Jove María, gracia plena Arrepiéntete, hijo del diablo! Arrepiéntete, hijo del diablo! Esos son los que yo resucito Esto es un parreo de esos que te vuelve loca Esto es un parreo de esos que te vuelve loca Toja, 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 toja Mesa jiconet, jiconet, jiconet Mesa jiconet, jiconet Mesa jiconet, jiconet Arriba la mano a los apostolicos romanos Arriba la mano de los apostólicos romanos El que no hace palmas Es el hijo del diablo ¿Qué? Palgas, 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 palgas ¡Hombrelo! A esos son los que Dios resucitó ¡Hombrelo! ¡Hombrelo! Ponte como una corda, ponte, mueva el culo Ponte cabeza, se mueve como una corda Ponte como una corda, ponte, mueva el culo Ponte como una corda, ponte, mueva el culo Ponte cabeza, se mueve como una corda Ponte como una corda, ponte, mueva el culo Se mueve como una corda, se mueve como una corda Mueva el culo, mueva el culo Veniendo para abajo Mueva el culo, mueva el culo Se mueve como una corda Mueva el culo, mueva el culo, mueva el culo Yo quiero ver como sube tu tela Y yo no me caso ni a palo Todos los solteros con la palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Y yo DJ Liendo Vemos DJ Peace Peace